Cabaña Don Luis de la familia Grosso, ubicada en la zona de General Cabrera, provincia de Córdoba, nosotros nos dimos una vuelta por allí y tuvimos el placer de realizar el trabajo de filmación e imágenes de los ejemplares que venderá en su remate tradicional en Sunchales, el domingo 31 de julio. En qué gustazo conversar con Facundo Grosso, de la nueva generación, pero que en definitiva hace tantos años que lo veo por las pistas de todo el país, recorriendo las rutas, yendo a cabañas, a establecimientos ganaderos y por supuesto exposiciones. Y esto se convirtió también en tu vocación, Facundo, ¿no? Algo que heredaste ya desde por tercera generación, diría. Bueno, como estás Gaby, antes que nada, bueno, saludarte a vos y a toda tu gente, siempre, bueno, como siempre lo decimos, un gusto y un honor recibirte acá en el campo. Y sí, acá estamos, bueno, metiéndole, como ya hace unos pocos años, con mis primos, la nueva generación y mis hermanos, a todo el emprendimiento familiar y sí, dándole mucha importancia y mucho énfasis a lo que nos han enseñado de chico, que es la ganadería y bueno, tratando siempre de innovar y de buscar rumbos nuevos y algunos que otros diferentes, ¿no?, para poder aplicar acá y que se aprenden en diferentes establecimientos, ¿no?, de diferentes producciones y explotaciones ganaderas. Pero fíjate vos cómo la genética de Caban y Adoluis parece que encontró su nicho, su lugar, ¿no?, productivo en el litoral santafesino, también en la provincia de Corrientes, pero estos lugares donde se está expresando con mayor comodidad. O sea, mucha de esta genética nacida y criada en los campos de La Pampa, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros tenemos ahora el 31 de julio nuestro tercer gran remate con las cuatro razas ahí en la localidad de Sunchales y bueno, sí, la verdad que en estos tres años que hemos estado vendiendo nuestros productos en la zona, no hemos tenido reclamos prácticamente, se han adaptado muy bien y bueno, como vos mismo lo decís, son animales que vienen criados rústicamente en La Pampa, recriados en La Pampa, solamente, bueno, vienen acá a la cabaña a terminarse los últimos meses nomás, pero bueno, traen toda la rusticidad de esos campos de los montes pampeanos. Y va a otros montes, porque en muchos casos la cuña boscosa, ¿no?, que llega ahí, entra hasta San Cristóbal, Monte Oscuridad y Moisesville, todos esos lugares, que realmente la hacienda de cría está en esos lugares. Exactamente, exactamente, como te digo, bueno, ya muy bien de chico ellos nacen y se recrían en La Pampa y bueno, después les es muy fácil adaptarse a esos montes, a esos campos duros, por el hecho, ¿no?, de su recría que han tenido de chico, ¿no?, su crianza. En esta oportunidad se van a vender, digo yo, las cuatro razas, porque tenemos Angus, Jereford, Brangus y por supuesto Brafford. Exactamente, exactamente, como bien dije, van a estar presentes nuestras cuatro razas, como principal, bueno, como lo más fuerte que somos es Brafford y Brangus, y bueno, Jereford ya tenemos también, tenemos los animales y nuestro principio con Angus. Todos los que hemos visto hoy, hemos trabajado con Juan Cruz, mi hijo, en las tareas de filmación y de fotografía, hemos visto un tipo moderado, costilludo, profundo, ¿es eso lo que están buscando? Exactamente, estamos buscando ese animal, como bien lo decís, moderado, profundo, ancho, largo, donde pueda a cualquier ambiente adaptarse y producir lo que realmente es, segregar a su siguiente generación lo que es él, lo que es el animal, y darle esa productividad también al productor y que tenga con él un animal que pueda, ¿cómo se llama?, que sea fácil de engorde, por así llamarlo. Pero viste que se nota a la vista, ¿eh? Sí, 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 exactamente, exactamente, estamos trabajando de hace años ya en ese biotipo para que el productor pueda obtener ese ternero que le sea más factible y convierta más carne, y no tener esos animales inmensos donde prácticamente cuando se van a campo no se pueden levantar más, no se caen y no levantan para poder, bueno, preñar las vacas y estar en servicio. Vamos a conversar ahora con Auna Paula Grosso, ella es la hija de Diego Grosso, una de las hijas de Diego Grosso, y siempre la encontramos aquí colaborando con todas estas tareas de filmación y de fotografía. Se nota que te gusta mucho colaborar con algunas tareas aquí en la cabaña, ¿no? Sí, me encanta, y como siempre digo, es algo que lo viví de chica, y yo abrí los ojos y ya estaba en el campo entre las vacas, entre los caballos, y es una empresa familiar donde todos aportamos, y encontré mi camino por el lado de las redes, de filmar, de estar un poco detrás de cámara, por así decirlo. Iría con la comunicación de la cabaña, ¿no? Exactamente, sí, con la comunicación de la cabaña, por ahí organizando un poco lo que son los remates, las planillas, bueno, todo lo que es el catálogo y esas cosas. Así que sí, me gusta por ese lado. Siempre me acuerdo que me dijiste que te gustaba particularmente la raza Brafford, ¿por qué? Y no hay muchas palabras para describirlo, o sea, me gusta una raza porque es bien carnicera, podemos manejarlo bien con el carácter, con la selección que hacemos nosotros, con el tema de la adaptabilidad, vos sabés que no todos los productores tienen un campo con pasturas donde el animal va a ser siempre excelente, entonces poner a prueba una raza, hay que ver dónde se va a poner a prueba, y yo creo que la raza Brafford es la que mejor resultados ha dado. Pero sobre todo creo que más allá de los resultados, porque el Abrangus, el Angus es muy bueno, algo un poco de favoritismo personal creo, creo que va por ese lado. Bueno, aquí vi, yo es la segunda o tercera vez que me sorprendo al ver la producción de Angus, ¿no? ¿Con qué rapidez en tan poquitos años están logrando este tipo bien productivo de toros que yo creo que pueden ir a cualquier lado a trabajar? Sí, 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 con el Angus es como que entramos fuerte, por así decirlo. Arrancamos y ya por ahí puede ser la experiencia del año que ya decimos los errores que replicamos en otras razas por ahí, en el Angus ya entramos un poco más acomodados, por así decirlo, pero sí, yo creo que hay muy buenos toros, hay muy buena oportunidad de adquirir Genetic Angus, sobre todo en Colorado, que estamos más fuertes en Colorado. El domingo 31 de julio el remate será presencial, o sea, la gente va a ir ahí a Sunchales, por supuesto, a participar del remate, y si no, lo puedes seguir a través de esta pantalla, la de Canal Rural. Sí, así es, presencial y bueno, lo vamos a transmitir por la tele, así que los esperamos a todos el domingo 31 a las 11 y 30 horas, pero más allá de que se transmita por la pantalla, los esperamos a todos presencial a compartir un buen día ganadero. Sí, y por otra parte, a toda esta hacienda la van a poder ver en las pre-ofertas, a través de videos, ¿no?, realizados, confeccionados hoy mismo aquí en el campo, y eso es bueno porque la gente ya va a poder ir, digamos, repartiendo el ojo a ver si le gusta o no esto. Sí, totalmente, ya desde antes lo que nos habilita las redes por ahí, de ir buscando, encontrando el animal, consultando, sobre todo siempre estamos abiertos a consulta, de bueno, la gente lo ve el toro y por ahí, como siempre decimos, las redes no es lo mismo que la realidad, pero siempre estamos abiertos a consultas, a que la gente venga, pregunte, y los animales van a estar unos días antes en el predio de Sunchales, así que están más que invitados a ir a verlos y revisarlos, y vamos a estar ahí para atenderlos, digamos, para recibir sus consultas. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta edición, desde ya, muchísimas gracias por su compañía, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, y hasta la próxima edición de Río Cuarto Ángel. Auspiciaron este programa.